hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a mi espacio el día de hoy vamos a aprender cómo subir vídeos muy largos en nuestro perfil de instagram aquí como ustedes pueden ver yo tengo vídeos subidos y sin tener tantos seguidores así que para saber esto quédense ver este vídeo entonces para subir nuestro vídeo largo primero vamos a nuestro instagram una vez que vamos a nuestro instagram cuando estamos en nuestra pantalla principal aquí de mí estamos aquí en chascalís les invito si aún no me siguen por ahí que me sigan y que me encuentran como chascalís por ahí comparto muchos fotos también muchos vídeos aunque no tengo muchos seguidores pero tengo vídeos largos por ahí lo que vamos a hacer para eso una vez que estamos en nuestro cuenta parte abajo donde que está como lupita al lado como tipo casita ahí vamos a aplastar y una vez que aplastamos esta pantallita nos va a salir después de esta pantallita parte arriba hay un televisor en esto vamos a hacer clic una vez que hacemos clic esta pantallita nos va a salir y esto sale un signo más ahí lo vamos a aplastar y por aquí nos manda a nuestra galería principal de nuestra cámara o celular lo que ustedes tengan pero yo en este momento estoy haciendo con celular entonces aquí vamos a escoger un vídeo que ustedes quieran subir que ya tengan por ahí entonces yo por aquí como tengo muchos vídeos voy a escoger a ver tengo por aquí uno de los vídeos que grabé justo ayer y subí que subí y este vídeo dura aproximadamente tres minutos tantos y esto pues si subes normalmente por ejemplo te cortará en creo que par de segundos que te den entonces en este momento tiene tres minutos y este vídeo va a subirse completito si tuviera más minutos también igual subiría entonces vamos a hacer siguiente y cuando hacemos siguiente nos va a salir todas estas pantallitas parte abajo no sé si observa una vez que sale estas pantallitas esto es uno de los trucos también para aprender nos dice cuál esto es para que tú sepas cuál quieres elegir como tu portada principal cuando subes a tu perfil de instagram por ejemplo aquí ya nos trae una opción pues está esta pero yo puedo elegir por aquí también esta o esta o simplemente puedo elegir añadir añadir de galería dice entonces puedes ir a galería y de ahí puedes escoger fotos que quieras imagen que quieras que va más o menos a tu tema de tu vídeo y lo puedes subir y de esta forma vamos a poner siguiente una vez que ponemos siguiente acá podemos poner un título pues mi vídeo mi vídeo nada más yo voy a poner ustedes pueden poner el tema principal de título del vídeo y abajo pueden describir los detalles todo esto y acá parte abajo nos sale la opción dice publicar a la vista previa o sea a nuestro perfil donde que ven todas las personas nuestras fotos nuestras imágenes entonces parte ahí tienen que activarlo para que pueda publicarse automáticamente y si quieren también compartir en facebook lo ponen activar en caso mío yo lo tengo desactivado pero lo que es para instagram lo tengo activado y esto una vez que ustedes ya han escrito muy bien le ponen en publicar nada más una vez que ponen publicar van a esperar unos segundos ya que esto tarda acuerdo el tamaño de vídeo pero no tarda mucho espera un dos minutos y ya está una vez que ya terminó de cargar nosotros vamos a ir a nuestra instagram a perfil principal a observar y aquí vemos que ya subió este vídeo que hemos subido aquí mira con ustedes observan esto es el último imagen o vídeo que subido aquí aplastamos y aquí empieza a reproducir nuestro vídeo este vídeo duran más de tres minutos como les indicaba y así de fácil ustedes pueden publicar sus vídeos largos en su perfil de instagram y también con fotos personalizados así es amigos esto ha sido el tutorial por día de hoy espero que les haya gustado más que nada les haya servido si es así no olviden de suscribirse al canal como chas calis y también seguirme en mis redes sociales como instagram y facebook nos vemos en próximo vídeo adiós y